No hay nada como una pared En esa oficina pequeña no hay nadie Hay uno de unos fusila pequeños Acabo de estar La chima justo me salia el drone ¿Qué? Puta madre Se va a agachar a esa piroa Adentro de A está Batusa Y demonio Y Excel Ay que mala suerte Uy muy buena La ultima estaba adentro de bomba Ya no se donde este Ahí esta Que piroa Si esta adentro de A todavía A bomb Oh este tipo de toma Eso malparida muerase Defensores eliminados Victoria para los atacantes Bien Es que me iba a correr hacia atrás para que el cerdito no me disparara Y no me fijé que había borde Completamente entendible porque ese cerdito Completamente entendible Es como un marica wea Pero no hay servito Pero no hay servito Tengo que recargar No hay capcan en las ventanas No hay capcan en las ventanas Porque no hay capcan Y ya No lo puedo creer Se hijo de puta que come No hay capcan en las ventanas Cambio de cargador Es Mauricio No hay capcan en las ventanas No hay capcan en las ventanas Igual espera que el otro Alli atrás Tengo que salio la oficina pequeña Creo que lo maté Debo recargar ¡P*** madre! ¡En el cuartico de chimbo ese! ¡¿Dónde está el perro?! ¡Bueno! 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 Entra el leemos y mira hacia la derecha ¿Cuántas detrás? ¡Uy! ¡Muy bueno! ¡Defensores neutralizados! ¡Vencen los atacantes! ¡No se hable! ¡Uy! ¡No lo vio! ¡No! ¡Era Guamai! ¡Ah! ¡Qué mentiras! ¡Qué! ¡Idiota! ¡Cancelado! ¡Cancelado! ¿Pero por qué? ¡Si Guamai con la ropa no se ve! ¡Claro! ¡No es por su distintivo tono de piel! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No jodas, ahi tiene la mirada del otro lado Piles Pensé que estaba la mirada del otro lado pero estaba del lado derecho Que me busco la izquierda Piles Tranquilidad Solo queda un agente del equipo obligado Tu lo tienes ahi Te puchan por el escalero de metal Te puchan, te puchan, te puchan Mierda Pipealo Dimo, pipealo Va otro, va otro, va otro, va otro, va otro Ay, de abajo Lo oí muy tarde Y recién se subió ahí, téngalo Si, mareca Ni a los drones le doy, we No se, están en claro, oye aquí hay uno Aquí hay uno, es Kali, es Kali Kali en puerta principal En pin 3 Están droneando objetivo Me quedo colgando Colgando el pin 4 Colgando el pin 4 Muy barato eso ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! Hey, muy buena WoW, muy buena No madre se ¿En cuándo? Polgando Passillo ¿Muerto? Buenísimo Venga, más carne de cañón Ojo, calma, calma, calma Calma, es solo uno, calma Demonio, amiga, eso te me emociono ¡Tómalo, puta de puta! No jodas De éxitos Y vea, lo mato Y iba a decir, ¿y cómo lo maté? Yo le miro atrás, yo le miro atrás Uy, arriba, arriba ¡Haches! Exacto, por ahí mismo Es que no cubrimos los haches ¡Qué putas! Es verdad, no está cubierto el cache de Pop in Area ¡Uy, bien, cerdito! Bueno, si están cubiertos con... El cuerpo ¡Ah! ¡Vamos, cocina! ¡Vamos, cocina! ¡Vamos, cocina 2! ¿Cocina? Cocina, cocina Ah, puta ¡Hay Twitch! ¡Mierda! 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 ¡¿Qué coge esto?! Un malparidad, doctor Hay uno de vida ¡Valex! Está bajando uno por escaleras del medio, bajo uno Bajo por escaleras del medio, uno Knock Fin 3 Uy, Tuzo, qué monstruo ¿Dónde, Demon? Muerto ¿Dónde está? ¿Garage? No, creo que en Norex, en azul Te miro pasillo, Tuzo Están droneando Azul, eh, agua Tiene un drone frente a agua ¿Está en la puerta de allá? ¿Puerta de allá? ¿Hacia el pasillo? Buenísima ¡Uy, qué buena! ¡Hombre, demonio, es la leyenda, vea, brujo! ¡Meriten que yo usé hacks! ¿Qué es eso? ¡Ay, sí, hay skin del robot! No sabía Sí, va a creer ¡Ja, Conrad! ¿Cuándo jugaba? ¡Ay, MVP! ¡Uy, uy! ¡Qué feliz! ¡Qué bien, mira! ¡Uy, Tuzo! El MVP del día, Patuzo Ahora sí podemos irnos, muchachos Espero que les haya gustado De ser así, por favor, denle me gusta, comentenlo Compártanlos a ustedes, se les agradezco un montón